Unidades educativas y ciudadanía en general salieron a las calles del Cantón Huaca en la provincia del Carchi para pedir apoyo y mayor agilidad en la búsqueda de Carolina Cúasquer, desaparecida hace 10 días atrás. Emigró a la ciudad de Quito y desde el lugar donde ella vivía son 10 días que ella abandonó el lugar y no sabemos hasta el momento nada. La desaparecida tiene 19 años de edad y cursaba el preuniversitario en la Escuela Politécnica Nacional, sin embargo fue vista por última vez en Puembo, al oriente de Quito, sin dejar rastro alguno. Hemos pasado buscándola desesperados por todas partes, al igual que mi hermana y el papá de ella, pues están distribuidos en la ciudad de Quito. Todos la conocen como una chica tranquila y solidaria, quien soñaba ser artista y una destacada profesional, cuya desaparición causa dolor a una comunidad entera. La desesperación de no saber dónde buscar, las lágrimas, el desconsuelo. La denuncia fue presentada por sus padres a la Dinased y Fiscalía en medio de dolor e impotencia, sin saber qué le sucedió. Lo que queremos como familia y en angustia, pues saber alguna pista que nos digan hasta por dónde poder colaborar nosotros a la búsqueda. Su rastreo aún no deja resultados, pero esperan el apoyo ciudadano para localizarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!